Doctor Cristóbal Cobo Romaní, investigador asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, coordina estudios sobre educación, innovación, aprendizaje y el futuro de Internet. Colabora en diferentes proyectos de investigación para la Comisión Europea sobre la Ciencia de Internet, prácticas de acceso abierto en la educación, creación distribuida del conocimiento y el futuro de las tecnologías y sus impactos. Profile Oxford Internet Institute www.oi.ox.ac.uk diagonal people diagonal interrogación id igual 189. Blog personal http dos puntos diagonal diagonal ergonomic.worldpress.com diagonal about. Coautor del libro Aprendizaje Invisible www.invisiblelearning.com Coautor del libro Nomad Society http dos puntos diagonal diagonal www.nomadsociety.com www.o.org www.omadsociety.com www.omadsociety.com www.omadsociety.com